En poco tiempo no habrá ateos. ¿Quieres saber por qué? Aunque muchos ateos se sorprendan de esto, incluso puedan llegar a burlarse de lo que vamos a decir, la verdad es que en un tiempo ya no habrá ateos. Y no es que vayan a morir o alguien los vaya a matar, sino que se volverán creyentes. Digo creyentes, entre comillas, porque el verdadero creyente no cree solamente en Dios, sino que el verdadero creyente cree también a Dios. Y de manera particular, los ateos en un tiempo creerán en Dios, mas no creerán en su palabra. Por lo tanto, al oponerse a su palabra, en verdad se estarán oponiendo al autor de la misma, o sea, a Dios. Ahora bien, ¿cómo será esto? La Biblia declara que llegará un tiempo en que casi todos los habitantes de la Tierra adorarán al papado. Y no, no creas que las personas irán al Vaticano a arrodillarse ante el Papa. La adoración que el papado demanda es mediante la observancia del día que Roma instituyó, el domingo, ya que la observancia del domingo de parte de las personas es un homenaje que ellas rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Cuando los desastres naturales se sucedan unos a otros, los Estados Unidos, presionados por el protestantismo en su país y el papado en Europa, promulgará una ley de reposo medioambiental, la cual obligará primero a los Estados Unidos y luego al resto de naciones a reposar el domingo. La gran mayoría de protestantes, de judíos, de adventistas del séptimo día que teóricamente guardan el sábado, de musulmanes e incluso de ateos, accederán y verán con buenos ojos que se obliga a las naciones a reposar dicho día y a trabajar otros seis, por el bien común y la preservación del medioambiente. Sin embargo, habrá una pequeña minoría que se opondrá a dicha ley y no querrá quebrantar el sábado que Dios instituyó. Es entonces que las señales medioambientales se intensificarán. Estas ya no tendrán un carácter natural, sino que estarán fuera de lo común. A la vez habrá manifestaciones de demonios, los cuales engañarán al mundo entero. Las señales serán tan sobrenaturales que todos aquellos que se han hecho llamar ateos dejarán de serlo para creer que hay un Dios en el cielo. Pero ¿será que creerán a Dios? Esas señales y manifestaciones espiritistas y mentirosas irán mezcladas con verdad. Pero como la gente estará desprovista de la palabra de Dios por no haberla querido conocer, entonces serán engañados. La Biblia nos advierte que si un ángel del cielo nos anunciara un evangelio diferente al de las Escrituras, debemos rechazarlo. Sin embargo, las personas serán engañadas porque creerán en lo que ven, oyen y sienten, más no en lo que la palabra dice, adorando de este modo al papado y a Satanás, quien finalmente hará una manifestación simulando la segunda venida del Señor. Es así como la gran mayoría de los ateos que hoy hay serán engañados, pasando a ser creyentes, pero que rechazarán los dos testimonios de Dios y se prestarán a las fábulas y a oír las doctrinas de los demonios. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón. Gracias por ver el video.